Buenas tardes, pensaréis, pues hoy es martes, ¿qué hacer? ¿estás grabando un vídeo? Y además, yo abrigada hasta los topes y este señor manga corta. Somos así. Pues sí, es lo que veis, el escaluroso a tope y yo abrigadita que no veáis. Es lo que tiene tener 10 centímetros de grasa. Como las foquitas. Y hoy traemos un vídeo extraordinario. Vaya que se sale de lo normal que nosotros soltemos hacerlo, porque si a la leche. Hemos venido al espacio donde vamos a hacer la fiesta. Os vamos a contar un montón de cosas de la fiesta del día 15. Pero antes de enseñaros el sitio y cositas, os vamos a contar una cosa que no es Black Friday, que no es, tengo este cupón de descuento, que no es, esto es tendencia, pero que sin embargo es de crudoactualidad. Han contactado con nosotros desde Acción contra el Hambre, porque están llevando a cabo una campaña para hoy, que es cuando estáis viendo el vídeo hoy, día 27, que se llama Giving Tuesday, ¿vale? ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, pues consiste en recaudar fondos para un centro de recuperación nutricional de Mayay. Os voy a dejar un link en la cajita de información con un vídeo del Centro de Recuperación Nutricional, súper, súper interesante, igual de duro que bonito, pero realmente yo creo que tenéis que verlo, ¿vale? Que es donde van, donde acuden los niños desnutridos. Y es que hay un serio problema de desnutrición. Necesitamos entre todos recaudar fondos. Ya sabéis que nosotros no hemos pedido nunca ni un céntimo, nunca, de verdad, pero os pedimos por favor que podáis entrar en el link y el que pueda, que ayude un poquito. Nosotros también lo hemos hecho. Estoy segura de que ayudamos, de verdad, solamente con que una de las personas que entremos donemos, estamos ayudando a la recuperación de un niño desnutrido. Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Es curiosa esta anécdota, ¿eh? Sí, nos han mandado esto, ¿vale? Dentro de un sobrecito. Y Sebastián y yo, pues ¿qué hemos hecho? Pues me dionos la muñeca con esto. Y hemos dicho, fíjate. Claro, y le decía yo, fíjate cómo tienen que estar los niños, que nosotros tenemos la muñeca. Hasta aquí. Fíjate cómo tendrán que estar los niños, que a mí me mide 14, a ti te mide no sé cuánto y tal. 16, 18 también. 16, 18, fíjate. Me he llegado por aquí. Y claro, yo decía, fíjate, fíjate qué muñeca tiene que tener un niño desnutrido. Fíjate qué muñeca, para que esté en rojo, ¿vale? Pues esto no es la muñeca. Este es el brazo. Es el brazo. Con eso les mide en el brazo. O sea, fíjate el tamaño del brazo de un niño desnutrido. Es alucinante. Hueso. Es que no está midiendo nada más. De verdad que impacta. Mirad el vídeo, por favor. Bueno, ya para acabar os voy a contar lo que se les proporciona como tratamiento. ¿Sabéis lo que es su tratamiento? Esto es su alimento. Y además, fíjate, debe ser únicamente prestito y suministrado por un profesional. Esto es. Bueno, pues ya sabéis. Nad, por favor, hagamos de este GivingTuesday un día grande. Merece la pena. Se sale el sitio. Me hubiera quedado ahí. Os va a gustar. Os va a gustar. Os va a encantar. Os vais a sentir. Los que vengáis, os vais a sentir súper como en casa. Por cierto, que ya no hay pasos. Ay, hemos tenido que cerrarlo. Está sold out. Está vendido todo. Ya no hay nada. Hemos tenido que cerrarlo. Ya no se puede apuntar nadie más. Pero. Bueno, ¿cuántos días fueron? Dos días. En dos días. Bueno, es que la foro es de 120. Entonces, bueno, pues lo hemos tardado en 120. 120, 150. Y. Que. Y bueno. Pero vamos a hacer un directo. Desde ahí. Vamos a hacer un directo para estar con todo el mundo. Para que todo el mundo pueda vernos. Pues cómo estamos con todo el mundo. Y cómo mandamos el caso. ¡Famuros! Esto sí que es un invento, ¿eh, Nuri? Ahora la cogemos un ratito. Sí. Esto sí que es un invento. Que tenemos un montón de suerte, le decía a Sebas. Porque se están apuntando un montón de marcas. Simplemente por lo bonito que es la iniciativa, ¿no? Porque esto no es una quedada de. ¡Hala, venga, me voy a dar un baño de multitudes! No. Esto es una quedada súper bonita. O sea, una fiesta. En realidad es una fiesta, ¿no? Muy bonita. Que marca, pues, un punto y seguido. Y hay muchas marcas que se están apuntando. Vais a alucinarla de sorpresas que hay. Pues vamos a contar algunas. Pero no todas, ¿eh? ¿Tú crees que este año no va a tocar la lotería, eh, Nuri? Bueno, vamos. Como nos toque, ¿te imaginas? Pues no jugamos. Hombre, algún decimo yo es del trabajo si lo jugamos. Fíjate cómo está todo de luz de Navidad. Ya se respira ambiente de Navidad. Que justo por eso hemos cogido este espacio. Porque está en el centro-centro. Y yo creo que el día 15 de diciembre va a estar todo tan bonito. Va a estar para venirse un poquito antes. O sea, esto empieza a las 5, ¿eh? A las 5 de puntualidad, ¿eh? Y yo creo que va a estar para venirse un poquito antes para dar una vuelta, tal. Porque fijaos, ayer fue el encendido de luces y está todo precioso ya. Pues el día 15, más bonito. De 5 a 8, en principio. De 5 a 8. Mirad, mirad. Mirad las luces de Navidad. Que no es ambiente de Navidad. Que no es que se respira ambiente de Navidad. Que se respira ambiente de Vlogmas. ¡Ay, que empiezan los Vlogmas! Ya que estábamos dando una vuelta sin niños, hemos venido a un sitio súper típico de disfraces. Porque estoy buscando uno en concreto. Creo que Seba se me ha perdido en los de Navidad. ¡Ay, cómo mola! ¡Mira! ¡Mira la gorra esta! ¡Mola, eh! ¡Mola! Lo que no hay aquí, no lo tiene ni el corte inglés. O sea, aquí lo pueden tener los chinos. Mira que después de un año y pico disfrazando a Héctor para las fotos de Instagram. Mira que caerá ahora en venir a esta tienda de disfraces. Que es como el paraíso de las tiendas de disfraces. Mirad cómo está, porque empieza ya el pase de Cortilandia. Preparaos que este año tampoco por faltar. Ya veis, ya veis. Que digo yo, que qué estaré yo buscando, que qué habré yo maquinado, que no lo tienen ni en esta tienda de súper mega disfraces. ¿Qué estaré yo maquinando? Voy a otra, eh. Yo no me doy por vencida. Lo voy a encontrar sí o sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nada, no lo hay tampoco. Mira que va. Esto de ir solo no hay nadie, eh. Mirad, eh. Toda la gente ahí esperando en la barrera. Que nos hemos seguido contando que nos han cedido un montón de cositas para hacer sorteos. Que de ahí salís casi todos con un regalo, hombre. Y va a haber dos apariciones estelares. Y a lo mejor, tres. El Rubius. Oye, qué bonitos estos árboles, ¿no? Pero así tan de cerca no se te ve. Así. Uy, la cabeza de Héctor. Hola. Hola. Uy, qué bien grabas, ¿no? Hola. Coge la mano así, la cámara así, claro. Pero así no que sale papada. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Quién está grabando? Yo. A ver. Pero, ¿qué hacemos aquí? Aquí acaba nuestro plan de sábado tarde. Sábado noche. Ya son las nueve de la noche. Bueno, pues os voy a contar cuál va a ser nuestra cena. Un colacao con galletas. Así estamos. ¿Eh? Con un poquito de ventolín para Oscar. Un poquito de Dalsy también. Es que ayer nos hemos contado que ayer tuve que ir con Oscar al hospital, ¿verdad? Porque se nos ahogaba este chico. Así que nada, un poquitín de ventolín. Le pusieron un poquito de corticoides y mejor mucho porque esta noche ha sido muy buena. ¡Hola! Oye, pero si no les has dicho hola, ¿a dónde has ido tú? ¿Dónde has estado? ¿En la calle? En la calle. En la calle, claro. ¿Y qué ha pasado en la calle? ¿Qué te has caído? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? ¿Pan? ¿Te has dado pan? ¿Eh? Un pan. Un pan. Hasta has estado con los abuelos y te han dado un pan. Un colín. Le han dado en la panadería a los abuelos. ¿Y qué más? Más. Más, sí, más. Y has estado jugando con la Abu. ¿Con quién has jugado? Está llamando a la Abu por teléfono. ¿Dónde está la Abu? Venga, llámala. Abu. ¡Oh, Abu! ¿Y quién ha estado tan bien? ¿Quién ha estado? La Tata. La Tata. La Tata. Oye, que estamos pensando que igual para el día 15 también sorteamos una de mocos. Y de toses. Hombre, toses, toses tenemos más, ¿verdad? Vamos. Oye, ¿cómo hace el coche? ¿Y cómo hace el perro? Guau, guau. ¿Y cómo hace el gato? Miau. Miau. Muy bien. ¡Oh, qué pegatinas! ¿Quieres más? ¿Eh? Esta, toma. ¡Onda! Toma esta. Toma. ¡Oh! Oye, en la nariz. Toma, pégamela a mí. Aquí en la mano. ¡Oh, oh! ¡Ay, en la nariz! ¿Tú cómo estás, cariño? ¿Eh? ¿Qué ha pasado con la tos? ¿Qué te hizo ayer el médico? ¿Qué te dijo el médico? ¿Te oía el corazón? Sí. ¿Y cómo estaba el corazón? Pues, mal. ¿Mal? Sí. ¿Y qué decía? ¡Mahogo! 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 Pobre, es que cuando bajamos del cole, le dio un ataque, que no veáis. Y me decía el pobre, uy, que se me ha quedado todo. ¿Qué yo he hecho con el rimel? ¡Por Dios! ¡Parece que una plañidera! Y me decía el pobre, mamá, me ahogo. Tuve que sacar a Héctor del carrito y meterle a él para llevarle en brazos. Pobrete. Tenía un ataque que no veas. Y luego por la tarde estuvo así, pero en cuanto que hacía algo, se volvía a quedar ahogado. Así que este es nuestro plan. Mirad. Este es. Y yo prefiero cada ocho horas. Y luego esto, pues cuando le da el ahogo. Y luego le dieron un poquito de corticoides. La verdad es que era venido fenomenal porque la noche ha sido súper buena. Hasta las cinco y pico no empezaba a toser. ¿Qué ha pasado? Dale un beso, dale un beso. Dale un besito, Héctor. Dale un besito a Óscar. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito, así, mira. A cenar. Siempre decimos a cenar. A desayunar. Pero Nuria, me salgas con estos pelos así. Mira, cállate que yo llevo todo el río en el corrido como si hubiera llorado. No sé, que me salgan unos pelos. Este niño, ¿qué le pasa? Pero este niño, este niño, este niño, ¿dónde lo hemos sacado? Que no para hablar. Este ya habla mucho. Este habla mucho. A ver, ¿qué te vas a comer, Héctor? Pero este, ¿pero cómo hablas tanto? ¿Cómo hablas tanto, chaval? Hola. 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 ¿Cómo es? Ah, sí, pero ¿cómo se llama? Esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es? ¿Galleta? ¿Galleta? Sí, ya, pues dilo tú. Nos vamos a despedir. Sí, papá. Di adiós, que nos vamos a dormir. Di adiós. Nos vamos a dormir. Dile adiós. Adiós. Un beso, papá. Beso. Allí, bueno, pues da un beso aquí. Da un beso, venga. Venga, un besito. Venga. Mua. Mua. Saga la lengua. Beso, beso. Dile suscribiros. Y darle a la campanita. Estoy en el casco este ya. Bueno, que vamos a acabar aquí el vlog. Este vlog extraordinario que nos hemos sacado de la manga. Os esperamos, ¿eh? El día 15. Que ya queda menos. Ay, que se me olvida decir que también habrá dulce. Ah, y has comentado que el día 16... Ah, para el día 16 tenemos a lo mejor otra cosita. No, a lo mejor no. Hola. Bueno, yo lo dejo caer ahí. Ya os comentaremos. Ya haremos un sitio y ahí sí que no va a haber aforo limitado. Bueno, bueno, lo dejamos ahí. Ya lo contaremos, ya lo contaremos. Dile adiós. Dile adiós. Dadle un like y suscribiros. Y darle a la campanita. Adiós. 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 Tira beso. Adiós. 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 Adiós.